La balsa Tangaroa tuvo un periodo de viaje de 5% de mar picado y muy complicado. Y estos procedimientos de viaje sufrieron, las olas peinaron la nave y sufrieron grandes problemas en su navegación, que fueron salvados exitosamente por los tripulantes. En esta nave se precipitaban los peces voladores y los pulpitos en la cubierta, lo cual le servía para tomar desayuno a Carlos Caraveo Arca y su tripulación. En su equipamiento podemos ver que la nave navegó efectivamente 97 días, desde el 26 de julio hasta el 31 de octubre de 1965 y finalmente tomaron la decisión de circunnavegar, gracias a las waras, la quilla que ustedes pueden ver en la parte posterior izquierda, que le ayudó a dirigir la nave a lo largo de las islas Cahuije, Aratica, y finalmente tratar de salvar el estrecho de Facaraba, que no lo lograran, y finalmente ellos encallaron la nave en la isla de Facaraba el 18 de noviembre, donde termina el viaje de 1965. Ahora se cumplen 50 años del viaje, la balsa Tangaroa a la Polinesia. Gracias señores, hasta luego.